Son las 9.55 minutos, aquí en la calle la manda más 9.55, recuerden que ustedes se pueden seguir independizando de sus deudas, marcando el 652-8525, le preocupa el arriendo, el SOAT, los impuestos, el mercado, los servicios, llame al 652-8525, que la calle lo libera de sus deudas. Mientras tanto, calle La Jeta, Loki, ojalá el gato haya parado de hacer lo que estaba haciendo. Es difícil el programa cuando un gato te inquieta, y donde haya groserías de Simón. ¡Calle La Jeta! ¿Qué pasó, Boyaco? Que hicieron un estudio que dice que comer es mejor que pegarle al peluche. ¡Ja, ja, ja! Que comer es mucho más delicioso que pegar. Una cosita con otra a la hora de pin... ¡Calle La Jeta! ¡Qué mejor, qué mejor! ¿Qué pasó, Pirato? Loki, tuvimos una hermosísima mujer, Lady Noriega, la de Maldito Amor. ¡La, la, 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 la! ¡Qué linda Lady Noriega, una mujer muy completa! Que tiene los labios grandes, más grandes que el par de... ¡La Jeta! Siluetas. Sí, claro. ¿Qué pasó, Shirley? Oye, ¿cómo te parece que un par de chinitos en Shanghái rompieron una escultura de 600 millones de pesos? ¡No, hombre! Pa' pegarle un copotazo a cada una vez. Rompieron una escultura según lo que yo calculo, muy chiquitos y muy hijos yo les doy juete en el... ¡Calle La Jeta! Loki, en serio, usted les pega y paga eso. ¿Paga eso? No, yo no pago. Yo le pago con dos niños, se los doy. ¡Póngalos a trabajar en una fábrica! Los niños se quedan con niña y usted no acaba de pagar la deuda, qué pegadito con los niños. Sí. ¿Qué pasó? Hoy estuvimos hablando de anécdotas de viajes y a muchos oyentes lo que les ha pasado es que se han ido en grandes trayectos con los niños vomitados y el carro volviendo así. Con los niños vomitados de la derecha a la izquierda y un mareíto que da todo ese olorcito a... ¡Dale La Jeta! ¿Hoy hay reunión? Hoy hay reunión, sí, señora, a las 10 de la mañana. Ya les dije que estoy por ahí mano a mano para que voten por mí. ¡Sí! ¡Los esperamos mañana! Loki, ¿puedo aprovechar ahí un momentico la pauta? ¿Más rápido? Sí. El año pasado estuvimos haciendo un show de stand-up en un teatro y salió la versión digital. Para que si quieren vayan a mis redes, arroba DJ Diana Medina y lo vean. Vayan rápido y los ven. Hay distintos... ¡Humores! No seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Humores! A las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana y nosotros en reunión. Los grandes en reunión, bellitos para todos. ¿Hoy hay reunión? ¡Humores! ¡Humores!